Eso es ya bien. Dice, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni existencia fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Veo al final del rudo camino que soy el arquitecto de mi propio destino, que si trae la hielo, la miel de las cosas, fue porque en él planté hielo y miel es sabrosa. Donde planté rosales, coseché siempre rosas. Pero tú no me prometiste que mayo fuese eterno. Amé, fui amado, él solo acarició mi frente. Vida, nada te debo, estamos en paz. Vida, nada te debo. 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 Gracias por ver el video